¿No hay nadie? ¡Eh! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Reddy. ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ぱm... ¿Qué tal tú? ¿Cómo es el cliente? ¿Pea que no hay ni una acción de Delta? Claire, espero que lo hayas conseguido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora qué. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¿Pero qué? ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No puedo creerlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Dios... Hablar no va a servir. ¡Ayuda! ¡Agría! ¡No te rabo! ¡No te rabo! ¡No te rabo! ¡Sherry! ¡No te rabo! ¡No te rabo! ¡No te rabo! ¡No, tu juego! ¡No te rabo! ¡No te rabo! Tengo elección. Tendré que matarlo. 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 Tendré que matarlo.